Las marchistas imbabureñas Glenda Morejón y Carla Jaramillo retornaron a Ibarra luego de conquistar tierras mexicanas en el marco de la Copa Panamericana de Marcha en la cual sumaron preseas dorada y de bronce para Ecuador. Esto el día sábado 20 de abril en la ciudad de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán. Las autoridades de Imbabura encabezadas por el gobernador rindieron un merecido homenaje a las medallistas panamericanas. Yo quiero hacerles la entrega de este reconocimiento público porque ustedes han hecho méritos para poder estar en este lugar de privilegio. Sigamos en ese podio, ese podio que nos da muchas esperanzas, muchas alegrías. Eso es lo que somos los imbabureños. Felicitaciones, un fuerte abrazo para ustedes en nombre de todos los imbabureños. Glenda Morejón analizó la consecución de esta medalla en los 10 kilómetros. Me siento muy contenta de haber conseguido nuevamente un logro más para nuestro país, para nuestra provincia, nuestra ciudad, que fue la medalla de oro en el campeonato panamericano de marcha que se realizó en México, logrando una buena marca. El clima fue el desafío a vencer durante la competencia. Tuvo bastante sol, bastante calor, pero eso no impidió para que logramos imponer nosotros el ritmo desde el principio hasta el final. En relación a la prueba de Glenda, el estratega nacional describió. La deportista no tuvo con quién ir adelante. Desde que salió, fue primera en el pelotón, sacando en la primera vuelta en los dos kilómetros una ventaja ya de 200 metros, y así sucesivamente hasta llegar más o menos un kilómetro a la segunda deportista. De su lado, Carla Jaramillo resaltó el esfuerzo realizado en la consecución de su medalla de bronce para Ecuador en los 20 kilómetros. Me sentí muy bien en la competencia, los 20 kilómetros fue algo muy bueno, que me ayudó mucho, ya que no tuve ninguna sanción en el tablero. Un campeonato sudamericano en mayo y Juegos Panamericanos en julio están en la mira de Carla Jaramillo. De aquí me espera el campeonato panamericano en Lima, donde ahí espero entrar al campeonato mundial. Sé que me quedé por cinco segundos, que realmente no es nada, pero bueno, adiós mediante, entremos y paso a paso vaya cumpliendo las metas y llegar al límite que es entrar a Tokio 2020. El viceprefecto de Imbabura también felicitó a las seleccionadas de marcha nacional. Ustedes nos dan una enorme alegría para la provincia de Imbabura, pero de hecho no podemos ser egoístas. Creo que el Ecuador entero hoy se siente feliz y satisfecho con los logros de ustedes. Con imágenes de Diego Bernabé Martínez, informó Govorilla en TVN Canal.